Fue la versión a capela de La Vida es un Carnaval, que le rindió el cantante Víctor Manuel a la Reina de la Salsa en la Catedral de San Patricio en Manhattan, después de una larga procesión. Y con ella, precisamente, nos despedimos de ustedes esta noche y de ti, Celia, que en paz descanses. La Vida es un Carnaval No hay que llorar Que la vida es un Carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que en la vida hay momentos malos Que todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo cambia No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más de yo vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más de yo vivir cantando Como lo quería Celia, así yo voy a cantar, me pidió que improvisara y yo le voy a versar Y canta mi corazón, hoy no canta mi garganta, mi espíritu se levanta en un canto muy sincero Y yo felicitar quiero a todos sus compañeros que han estado aquí presentes También todita la gente, como él, como Celia lo quería Hoy yo estoy aquí presente y doy mi improvisación Es que este canto sincero, hay ángeles en el cielo Y hoy mi espíritu se encierra, y hay ángeles en la tierra Que hoy hacia el cielo partieron, cantando todos vinieron Celia te quiero cantar y yo te quiero brindar Mi homenaje más sincero Ustedes que aquí vinieron, no sé por qué se preocupan Ustedes que aquí vinieron, no sé por qué se preocupan Siempre vivirá por siempre, mi celia también su azúcar